Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La reactivación de sectores como el automotriz que se dará la siguiente semana debe hacerse con medidas estrictas de cuidado, de lo contrario Guanajuato podría empeorar la situación sanitaria. José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, señaló que es necesario que los sectores se apeguen de forma estricta a protocolos, así como un plan para evitar hacinamientos en el transporte público. Para el empresario, que Guanajuato aparezca en color verde en el semáforo para la reactivación económica presentado por la Federación abre la posibilidad de que otros sectores se vean beneficiados. Sánchez Castellanos reiteró la importancia de que los transportistas y las autoridades se coordinen para garantizar que se podrán dar condiciones óptimas para que los trabajadores utilicen de manera segura el transporte público o privado. El estado de Guanajuato alcanzó los 733 casos confirmados de pacientes que dieron positivo a COVID-19. De acuerdo a la actualización diaria que realiza la Secretaría de Salud en su portal, hoy se confirman 45 casos más. Celaya y León son los que más contagios reportaron. La transmisión comunitaria suma ya los 587 pacientes, mientras que 226 se han recuperado de este virus. La Secretaría de Salud también informó que el coronavirus cobró la vida de dos personas más. Un hombre de 61 años, residente de Irapuato, y una mujer de 89, originaria de San Luis de la Paz, ambos tenían padecimientos. Por no acatar las recomendaciones para prevenir el COVID-19, 11 establecimientos en la capital han sido suspendidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato en este periodo de cuarentena. De acuerdo al titular de la jurisdicción, Ricardo Yuri Salazar, dichas medidas se tomaron luego de que los responsables de los comercios incumplieran con los llamados de las dependencias. El funcionario explicó que los establecimientos suspendidos al momento son gimnasios, tiendas de ropa, bares y cantinas, y en el caso de cadenas comerciales como Electra y Coppel, la suspensión solo es a la venta de artículos, por lo que el servicio de pago se mantiene. Hasta ahora se han emitido alrededor de 400 exhortos a establecimientos en la capital, mismos que en su mayoría han acatado las recomendaciones. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana te tenemos más información.